Tratar de que la gente que por ahí vive lejos, tenga solamente un gasto, para que hoy en día las cosas no están bien por la pandemia y por otras cosas más. Nosotros queremos también poder trabajar de corrido para poder de una vez por todas una mejor calidad de vida, tanto para nuestras familias como para nosotros mismos. Eso es lindo. Y aparte, como recién les dije, la calidad de vida de las personas de las cuales viven lejos. Somos empleados de comercio, tenemos de muchos rubros, estamos acá, a lo que es retail, ventas de tela, ropas, calzados, ¿viste? A full estamos acá tratando de hacer una manifestación pacífica. Quiero que se entienda, esto es pacífico. La opinión del cliente realmente es muy favorable, nos ayudan muchísimo. Tenemos clientes viejos, clientes nuevos y la gran mayoría, en un 80, 85% nos dicen que nosotros tendríamos que hacer horario corrido para una mejor calidad de vida, de nosotros como del mismo cliente. En la mañana es donde más gente tenemos, ¿sí? Y a la siesta, al ver con el tema de la pandemia, lo hemos visto también. Muchísima gente también, sinceramente. Y nosotros nos acostumbramos, ¿viste? Esto es así. Hemos hecho un petitorio al intendente, el señor Sergio Tamayo, del cual muy amablemente nos dijo que presentemos una nota para poder presentársela y que ellos después evalúen ese mismo tema, que el tema central es que de una vez por todas sea el horario corrido en una nota, ¿sí? Que se grave y que diga, en vez de que hagan cortado de 9 a 16 o que cada dueño decida qué horario definirlo directamente. De 9 a 16 somos personas comunes que vamos a comprar y por ahí con el horario cortado se nos complica un poco porque salimos media tarde y como dije recién, con el tema de la pandemia se complica un poco más. Pero bueno, a lo que queremos llegar son varios factores, ¿vió? El horario corrido para mí sería lo más justo. Estamos hablando de más de 30 comercios.